Los corazones de los fieles de Brangelina están rotos tras la triste noticia de divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie. Parecían la pareja perfecta con seis hijos y carreras exitosas, pero parece que el amor ya ha terminado. Angelina y Brad se volvieron la obsesión de los paparazzis después de que juntos grabaron la película de Mr. & Mrs. Smith hace 11 años. En aquel tiempo él estaba casado con Jennifer Aniston y hasta hoy en día es un misterio si Angelina y Brad tuvieron algo que ver durante la filmación de la película y fue esa la razón de su divorcio en aquel entonces. Bueno, parece que Brad Pitt está reviviendo su pasado porque rumores circulan que Brad le fue infiel a Angelina con la actriz Marion Cotillard con la que está grabando una película en el Reino Unido. Ya son más de 12 años de relación y desafortunadamente solo dos años de matrimonio. Bueno, el anuncio de divorcio lo reportó la fuente TMZ indicando que Angelina había presentado los documentos de divorcio el 15 de septiembre indicando diferencias irreconciliables como la razón de la separación. También se dice que Angelina no estaba de acuerdo con los métodos de crianza de Brad y esto causó muchos problemas entre ellos. De acuerdo a una fuente cercana a la pareja, el abuso del alcohol y consumo de marihuana de Brad fue la razón principal por la cual Angelina tomó esta difícil decisión. Ella pide custodia física de los niños y pide que se le determine un régimen de visitas para que Pitt vea a sus hijos de 15, 12, 11, 10 y 8 añitos. Tampoco le pedirá dinero de manutención. Bueno, y mientras es triste ver que Brangelina se separa, el bienestar de los seis pequeños es la prioridad. ¿Qué opinan ustedes del anuncio de divorcio? ¿Les sorprende? ¿Y qué creen que ha de decir Jen? Bueno, comenten aquí debajo y después hagan clic aquí para ver si Tom Hiddleston ya reemplazó a Taylor Swift. Y luego suscríbanse a Clevver TV. Nos vemos pronto.